Andrés Manuel López Obrador afirmó que México tiene un trato especial de las farmacéuticas que producen la vacuna en contra del COVID por la buena relación que mantiene con varios gobiernos. México, por tener muy buenas relaciones con otros pueblos y otros gobiernos del mundo, tiene una atención especial. Por eso nos han llegado vacunas en América Latina. Somos el país que más vacunas hemos aplicado. Fíjense, ahí lo que está preparando López Obrador es la llegada de vacunas chinas, de vacunas rusas y de vacunas de la India. Aguas porque todo lo que está haciendo en contra de los Estados Unidos, el tema de cienfuegos, nada más con ese ya para que me voy a más. Está preparando el terreno, luego si quieren hablamos de esto, con China y con Rusia. Y esto es muy propio de gobiernos, ya saben cuáles. Aunque no están en la primera línea de batalla, los servidores de la nación son vacunados en contra del coronavirus. Los encargados de vigilar la aplicación de las vacunas en contra del COVID al personal médico fueron captados cuando estos eran inmunizados en al menos cuatro estados. Y el señor López-Gatell, que siempre es oportuno para regarla, dice que está considerado en el plan de vacunación que los servidores de la nación que coordinan las brigadas del operativo Correcaminos también sean vacunados. Sin embargo, el plan señala que el personal de salud de primera línea del control del COVID es el que tiene que ser vacunado, pero ya el señor López-Gatell tiene otros datos. Médicos del área COVID del Hospital Municipal de Lerma en el Estado de México denunciaron que el director Baruc Delgado Peña, el subdirector Juan Carlos Guadarrama y el jefe de enseñanza Stephanie Zambrano fueron vacunados en diciembre en las instalaciones de la 22 Zona Militar en Santa María Rayón. Y estos no recibieron y ellos no recibieron la inmunización, es decir, ellos que están dentro de la primera línea no la reciben y los que no están, eso sí la reciben.